Fui muy bello conocerte y que llegaras a mi vida Y que con tu dulce sonrisa iluminaras mi camino Eres la niña de mi cuento con la que sueño cada día Y que despierto en lo profundo de este inmenso amor Up to the time, you know it's called hell Porque mi vida eres tu, solo pienso en ti y me invade tu amor Dime como pude amarte tanto, tanto, tanto baby Porque mi vida eres tu, solo pienso en ti y me invade tu amor Dime como pude amarte tanto, tanto, tanto baby Yeah, 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 oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Porque me adivocan mi impulso y para mi seguir es tu amor Porque de noche te pienso y para ti es mi corazón Porque no tengo más que brindarte, te escribí esta canción Sueño contigo, tú eres mi vida y a ti te quiero, oh, oh Tu amor, es la cura que me sana este dolor Tu amor, tú soy niña, eres tu mi inspiración Tu amor, lo esperas durante tanto tiempo Tu amor, tu amor, baby, a ti te quiero, oh, oh, oh Porque mi vida eres tu, solo pienso en ti y me invade tu amor Dime como pude amarte tanto, tanto, tanto baby Porque mi vida eres tu, solo pienso en ti y me invade tu amor Dime como pude amarte tanto, tanto, tanto baby Yeah, yeah, oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah T给我 más insulta y thirda Cintanme decirle que Eso es hermosura Aность me encanta Yeah Yeah, yeah, yeah Tu hermosura es lo que a mi me encanta Eres bien y perfecta si desapareces Siento que el temor de mí se apoderará Eres la mujer que me hace suspirar La que me hace enamorar Con solo mirarte a los ojos yo te puedo amar Contigo me voy hasta el infinito Nuestro amor es perfecto, ve tan bonito Porque mi vida eres tú Solo pienso en ti, me invade tu amor Dime cómo pude amarte tanto, 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 baby Porque mi vida eres tú Solo pienso en ti, me invade tu amor Dime cómo pude amarte tanto, 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 baby Fue muy bello conocerte Y que llegaras a mi vida Y que con tu dulce sonrisa iluminaras mi camino Eres la niña de mi cuento Con la que sueño cada día Y que despierto en lo profundo de este inmenso amor Porque mi vida eres tú Solo pienso en ti, me invade tu amor Dime cómo pude amarte tanto, 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 baby Porque mi vida eres tú Solo pienso en ti, me invade tu amor Dime cómo pude amarte tanto, 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 baby Eh, 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 oh, 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 oh ¡Gracias!